En cuanto a las afectaciones que quedaron pendientes de pagarse en el Boulevard Las Joyas en León, el alcalde Héctor López Santillana informó que el municipio posiblemente no cuente con recursos para pagar estas tierras. Esto en el nuevo boulevard que lleva al Parque Industrial Colinas de León. Por ello se sentarán nuevamente con los propietarios de las tierras, es decir, sobre todo el empresario inmobiliario Oscar Flores, para negociar o renegociar las afectaciones y saber si podían pagarse en especie. El problema es parte de las incongruencias, las llamó Héctor López Santillana, que dejó la pasada administración barbarista de Bárbara Botello, pues se suponía que ya contaba con todas las afectaciones y recursos para pagarla y que la obra no debía detenerse. Es una obra para la que se obtuvieron recursos federales, 300 millones de pesos, precisamente lo que está pidiendo auditar la diputada Mayra Enríquez. Respecto al problema del boulevard, es debido a que el empresario Oscar Flores no firmó los documentos de la donación de algunos de los terrenos. Hizo la donación y no firmó. Ahí incluso ya hubo construcciones, edificaciones de la vía del boulevard. Ya se han tenido reuniones con Oscar Flores para tratar de subsanar este problema. López Santillana dijo confiar en que puedan hacerse las negociaciones a través de un abanico de opciones para que la obra no se detenga. Esto fue lo que planteó el presidente municipal hoy. No tengo la ficha técnica de la estimación, pero es una obra que se suponía estaba prevista y con los recursos necesarios para darle factibilidad a las joyas y sobre todo al desarrollo del parque industrial. Estamos ahorita en la parte de la evaluación, pues necesitamos buscar la forma de resolverlo. Son de las cosas que informaron una cosa y están resultando con otra. ¿Va a haber dinero suficiente para hacer este pago de afectaciones, alcaldes? No lo sé, no lo sé todavía. Apenas me están haciendo la evaluación. Tendremos que sentarnos con los propietarios para buscar una solución. Y espero que dentro de las posibilidades también pueda haber negociaciones en especie. También está el tema con Oscar Flores, alcalde. Con Oscar ha mostrado una total disposición para resolverlo. Y estamos ya en pláticas. Apenas la semana pasada se iniciaron las pláticas con Oscar, quien ha manifestado la total disposición para facilitarla.